Capítulo 4 Enamorada El día que Aline se le declaró a Sergio, llegó temprano a la oficina con su uniforme del colegio, falda remangada, blusa amarrada a la cintura y las pestañas duras de Rimmel. Hasta llegué a preguntarme si Aline alguna vez se lavaba los ojos. Llevaba un disco de Rafael a Carrá. Sergio aún no llegaba y Aline me dijo que quería mostrarme una canción. Entramos a la oficina de Sergio, pues ahí estaba el tocadiscos. En alguna parte de la canción, la intérprete decía algo como, somos tan parecidos. En ese momento, Aline indicó el lugar vacío de Sergio y se señaló a sí misma mientras empezaba a llorar. Ahí entendí que estaba enamorada de él. De nada habían servido mis advertencias, ni que yo le hubiera dicho que yo lo amaba. Sentí que un gran frío me recorrió el cuerpo. No hablamos más porque en ese momento llegó Sergio y la vio llorando. Salí de la oficina sin decir palabra. Aline se quedó pues era hora de su clase de canto. Poco después, Aline salió radiante, feliz y sin poder disimular su alegría, me dijo. Gloria, me le declaré. Y haciendo un puchero, extendió las manos para tomar las mías. Lo siento mucho por ti. Sentí un nudo en la garganta. Sentía como una mano apretándome el estómago. Quería llorar, pero hice un esfuerzo y le sonreí. ¿Y qué te dijo? ¡Que sí! Y Aline emocionada empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Te felicito. Los felicito a los dos. Y también lloré. ¿Estás enojada conmigo? Claro que no. ¿Por qué habría de estarlo? Pues, por lo que sientes por él. Dijo con cierta malicia que no pude dejar de advertir y traté de ignorar. Sobreponiéndome le contesté. Ya te había dicho que lo mío con él era imposible. ¿Por qué me iba a enojar? Ojalá y sean felices. Tú eres muy enamoradiza y él es muy celoso. Le dije sonriendo sinceramente. Ah, pues mira, yo también soy celosa. Nos dimos un abrazo y traté de convencerme de que aquella relación funcionaría. Ella era joven, pero muy adelantada en su forma de ser y con mucha iniciativa. Como lo demostró al declarársele a Sergio. Aunque tal vez sentara cabeza y se le quitara lo loquita y lo enamoradiza. Entonces llenaría el corazón de Andrade, pues a fin de cuentas decía amarlo más que a nada. Y Sergio era feliz con ella. Repentinamente, él entró. Vamos, Aline, ven conmigo. Y salieron de la oficina. ¿No me miraron como si hubiese sido transparente o no hubiera estado ahí? Desde la ventana los vi subir al coche de Sergio. Los dos muy felices y me quedé llorando. A partir de ese día, Sergio esperaba ansioso a Aline y en cuanto ella llegaba desaparecían de la oficina. En ocasiones regresaban con globos, souvenirs típicos de las ferias, monos de peluche. Durante algún tiempo Aline y yo casi no platicamos. Claro, ya me había sacado todo lo que quería saber, pero no pasaron muchos días sin que Aline me buscara para contarme detalles íntimos de su relación con Sergio. No sé si por inconsciencia o por crueldad, pero gozaba haciéndolo y entraba en detalles. Besa riquísimo. Es como tierno y agresivo a la vez. Con sus manos rodea mi cintura y me pega su cuerpo con firmeza. Mientras con los labios me besa como si me fuera a romper. No me babea como los otros con los que me he besado. Sus besos van creciendo y justo cuando siento que me como los calzones, deja de besarme y me quedo con ganas de más. ¿Cómo? ¿Qué es eso que sientes de que te comen los calzones? ¡Ay, pues sí! Siento que se me meten así, mira. ¡Aline! Me dio mucha risa. La verdad me daba pena ajena, pero ella lo contaba de forma tan cómica que no podía menos que reír. De ahí en adelante todo lo que me decía era que se comía los calzones, cuando él la abrazaba, cuando la tocaba, cuando la besaba. Aline me contaba o me presumía sus salidas a ferias, cines, centros comerciales y restaurantes. Estaba feliz y dispuesta a no fumar más y a ser fiel. Adiós reventones en sus propias palabras. Y pues, mientras ellos paseaban, yo me mataba ensayando. Sergio trabajaba en las mañanas, pero en cuanto aparecía Aline a la hora de la salida del colegio, olvidaba todo, dejaba todo y desaparecían. Todos los días Sergio la llevaba a su casa a las 12 de la noche. Y curiosamente, su mamá nunca se daba una vuelta por la oficina. Mínimo para enterarse de los progresos de su hija. Según Aline, la señora tampoco le restringía las llegadas a casa a altas horas de la noche. Y yo lo creía, porque ni modo que la mamá no se diera cuenta de la hora en que llegaba su hijita. Lo atribuía más a un descuido de la mamá, que a la posibilidad de que hubiera gato encerrado. Un plan de madre e hija para enganchar a un productor famoso y con dinero. Solo Dios y ellas conocían la verdad. Poco después, RCA Víctor fue comprada por BMG Ariola y cambiaron al director de la compañía disquera. Hubo gran desconcierto. Y aunque mi papelería y buena parte del material de promoción estaban listos, el lanzamiento de mi disco se retrasó un tiempo que me pareció eterno. Pasaban los días, los meses, cumplí 20 años y nada. Me sentía sumamente infeliz, sola, abandonada, vieja a los 20 años. Nunca me había sentido amada por un hombre. Me sentía estorbo, una mujer sin familia. Y una madrugada hice una tontería en la oficina de Sergio. Las pastillas que tenía en el piso parecían joyas. Eran de distinta forma, color y marca. Para dormir, para el dolor, para la tos, todo lo que encontré. Quería dejar de sentir dolor, un dolor con el que parecía haber nacido. Y no comprendía cómo nadie había detectado esa malformación. Cuando nací a mi mamá le dijeron, es una niña preciosa, saludable, sin defecto alguno. Increíble que podamos viajar al espacio y no podemos curar una gripe ni detectar un corazón que está dando de más. Así es mi corazón. Sufre ese mal semejante a una enfermedad degenerativa incurable. De esas que te devoran. De niña amé a todos los animales que cruzaron por mi vida. Le llené a mi mamá la casa de conejos, perritos, gatos, pollos, gallinas, hámsters, tortugas, palomas, borregos, chivos, pericos, canarios, ratones blancos, e incluso tuve dos cochinitos. Mi corazón disfruta en grandes ciertos momentos que, si para otros son simples y sencillos, para mí son mágicos y extraordinarios. Mi corazón reacciona como si se hinchara y llenara de ilusión, alegría, fantasía y amor. Pero soy persona de contrastes, y ante una desilusión, una muerte o una separación, sufro enormemente y me siento caer en un abismo. No necesité agua para ingerir las pastillas. Lloraba tanto que hubiera podido tragarlas con mis propias lágrimas. Ese llanto exacerbado por el recuerdo de mis animalitos muertos, el divorcio de mis padres, el fallecimiento de mi bisabuelito, la traición de mis escasos amigos, el fracaso que sentí estar viviendo en el amor, la horrible sensación de que no le importaba a nadie. Pobre de mí, no sabía entonces lo que en verdad era la soledad, el dolor, la pérdida, la traición y la tragedia. Presentaba a los 20 años un cuadro patético, el cabello castaño y largo hasta la cadera, delgada y pálida, con toda una vida por delante, con sentimientos buenos, deseos de triunfo y llena de amor. No obstante, devoraba las pastillas como si fuera un hambriento en un festín. Aunque en realidad tenía miedo, miedo de no ser feliz nunca, de pasarme la vida encariñándome con algo o alguien para después sentir cómo me era arrebatado. Miedo de no triunfar, miedo, miedo, miedo. Iba de la mano del peor compañero del mundo, el miedo. No sabía cómo enfrentarlo, quería huir. Sentía un hormigón en el cuerpo, recuerdos, muchos recuerdos dulces, dulces. Puedes tomar los dulces que quieras, me decía mi bisabuelita, una señora adorable de cabellos blancos y ondulados, profundamente religiosa, hermosa en todos los sentidos. ¿Sufriría al saber de mi muerte? Espero que no le digan nada. Cómo me dolería que ella muriera. No deseaba que sufriera por mi causa, peor aún, por mi muerte. ¡No! Yo no podría soportar una pérdida así. ¿Y acaso no debería estar yo cerca de ella y darle fuerzas en ese momento? ¿No era mi deber? Era la menor de 17 hermanos y no se quitó la vida aún cuando perdió a todos los suyos, uno a uno. Aún cuando la muerte le arrancó al compañero de toda su vida. Con su vida puso ejemplo de fe, dignidad, fortaleza. Siguió viviendo para dar amor y darnos alegrías. Y yo, cobarde, egoísta, sentimental, por estúpida estaba cayendo en pecado. Me di cuenta de que estaba pecando. Era pecado lo que estaba haciendo. ¿Y Dios? ¿Y mi fe? Reaccioné. Me arrepentí. Vaya si me arrepentí. Traté de hacer algo y traté de levantarme pero no conseguí mover ni una mano. Solo podía llorar. Quise gritar y no pude hacerlo. Dios mío, perdóname. Desde una esquina del techo veía mi cuerpo en la tina, cubierto con una camiseta y con la piel más blanca que nunca. Me hallaba currucada como feto, asustada, inquieta más por la situación que por mi cuerpo. Me sentía lejana, no podía detenerme. Era jalada y atravesaba paredes, años, luces, oscuridad, galaxias, dimensiones. Empecé a sentir paz y un gran gozo, como si se expandiera y a la vez sentí remordimiento. Aun cuando me hubiera arrepentido a tiempo, con todo mi corazón no merecía esa paz. Alcancé a percibir el futuro al cual estaba destinada y que había destruido obrando contra la voluntad de Dios. Me vi triunfadora, realizando mis sueños. Me vi amada y con una familia linda. Tenía yo una misión y debía morir cuando Dios lo dispusiera, solo entonces. Vi a mis padres y a mis hermanos llorando y sufriendo por mí. ¿Cómo lloraba mi madre? Era yo tan amada y no lo sabía. Me lo repetían y yo no lo escuchaba. ¿Cuánto los amaba yo también? Pero lo peor era que no se los había dicho. Me invadió una gran angustia. Grité sin gritos, sin lenguaje, sin sonido, como se comunica el espíritu, suplicando una oportunidad. Por favor, Dios mío, una oportunidad. Tenía la cabeza en el inodoro. Me obligó a vomitar, me zarandeaba y me decía ¡Gloria, Gloria, despierta! Me bañaba con agua y de nuevo me hacía vomitar metiendo sus dedos en mi garganta. Me daba a tomar agua y otra vez me hacía vomitar. Me obligó a caminar, sosteniéndome porque se me doblaban las piernas. Me hizo beber leche. Yo detesto la leche. Y no me dejó caer en el sueño. Sudoroso, con los ojos húmedos, pero sin llanto, nervioso, se diría que enojado, tembloroso, preocupado. Sergio me dijo ¿Por qué me haces esto, Gloria? La canción de tu ángel de la guarda acababa de nacer. Sonaba en mi cerebro. Perdóname, Sergio. Perdóname.